Arrancamos con un nuevo video, hoy día con algo especial, vamos a hacer un intro que no he hecho nunca en ningún video y es que, ¿de qué se trata el canal en sí? El canal se trata de que probamos cerveza, nos pueden regalar cerveza, podemos ir a bares podemos ver una cerveza muy buena en algún supermercado que nos llama la atención, la traemos y la probamos la idea es salir también a bastantes bares, conocer a bares de Mendoza, afuera, ya tenemos algunos videos en México otros en Chile, donde hemos probado cervezas desde otros puntos, digamos, con otros mareajes, como por ejemplo en México mucho con nachos en Mendoza, bueno, estuvimos hace poquito en lo que fue el aniversario de la Aristides, hicimos, probamos Andes Orígenes para degustar, subimos algunas fotos en Instagram, síganos en Instagram, en Facebook, ahí estamos dando avances de los videos que estamos haciendo de dónde vamos a ir, hemos hablado con algunos bares para ir a visitarlos, casualmente el día de hoy que estamos grabando el video hablé con uno de los bares para que me den el ok para ir a grabar y ver la reacción que a uno le da yo no he ido a ese bar y la idea es grabar llegando a ese bar, entrando y vemos cómo reaccionamos ante lo que nos propone el bar, la temática, estamos, bueno, no voy a decir nada porque no nos han confirmado pero esperemos que se, y si no iremos a algún otro bar que nos dé el ok para ir a filmarlo bueno, lo que estoy presentando acá hoy día es burrita, esta cerveza me la trajeron desde la costa mi novia casualmente sabe que soy un poco fanático de la cerveza y me trajo esta cerveza que no la he probado, solamente la he enfriado y son cuatro variedades tengo tengo una que es picosa, otra que es de durazno y otra clásica y hay un bonus track, una cerveza negra que me la compro aparte porque sabe que soy bastante fanático de la cerveza negra así que vamos a probarla es una cerveza artesanal argentina, está buenísimo porque la argentina tiene una gran variedad de cervezas artesanales entonces bueno, vamos a probar el día de hoy esta cerveza arranquemos con, a ver que tal se ve, yo ya la abrí porque tuve que enfriar la cerveza porque esto no es como cuando uno compra algo nuevo y lo abre y ya está, esto hay que enfriarlo, está bastante bueno las enfriamos como son cervezas que tienen aromas, sabores acá les muestro el revés de la caja esta cerveza, la primera que vamos a agarrar es la picona si, es bueno que tiene una temática un poco mexicana como la de sería el día de los muertos, el 2 de noviembre porque tiene toda esa temática en sí toda la caja lo muestra así entré a la página de la cerveza es bastante seria es una cerveza artesanal hecha en Buenos Aires como decía y bueno es bastante simple una cerveza artesanal bien simple se ve bastante buena así que vamos a empezar a probarla vuelvo a alguna aclaración un pequeño paréntesis el que está filmando fue el mismo que nos filmó la vez pasada así que ¿qué pasó? no sé bueno bueno, el mismo que filmó ahí está, hola ese se llama Iván el que nos filmó la vez anterior que salió bastante bueno el video bueno, ahora le pedí por favor que lo hiciera y bueno viene el la paga de él es esto lo que vamos a probar ahora así que señores arranquemos con la primera burrita picona está entre 4 grados 3 a 4 grados así que copita opa miren el color me sorprendí yo creí que iba a ser más más cristalina un poquito más de espuma miren que cremosa que se ve la espuma como la Fischer el video anterior que probamos la cerveza que fue espectacular bueno esta tiene esa textura ¿no? aroma mmm si es muy bueno casualmente que venimos de México se siente como un picoso ahí como algo como un chilito como un un chile ay no recuerdo bien pero no es jalapeño ni habanero bueno vamos a probarlo apa muy diferente eh una cerveza muy diferente no 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 tiene gusto una cerveza que he probado alguna vez pero ni cerca no 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 eh no no sé que es como describirlo tiene tonos ácidos picantes no no es picante tiene tonos ácidos es como si te fuese limón lima el olor un poco a roble tal vez a ver vamos a probar la gente de atrás de cámara pruebe usted si quiere hablar hable pero pruebelo y es muy extraña no le puedo decir no no sé no sé a ver de la escala del 1 al 5 que es la la escala que estamos usando para refrescante sería un 3 como sabor un 4 pero es extrañísimo el sabor no tiene sabor a una cerveza como le puedo explicar es más sabor a un vino si pudiera decirle si tuviese una descripción me sabe me sabe muy extraña está buena la verdad me sorprendió nunca creí que iba a tener ese sabor pero bueno esta es la idea de hacer estos videos que nos sorprendan de esta forma de no saber con qué nos encontramos bueno la dejamos acá adelante vamos a pasar con la siguiente copa limpia nos está agarrando la noche si un atardecer en Mendoza esas montañas son excelentes eso es la gloria lo lindo que es eso si viene a Mendoza vaya a nadie que es un paraíso bueno volviendo a nuestra degustación estoy sacando así al azar no sé cuál voy a sacar y la que viene es burrita mexican y pa así se llama mexican y pa bueno será una y pa todos sabemos que la cerveza y pa tiene ese ese color especial ese sabor especial que es más ácida o sea que está con gas o sea que está bien la cerveza vamos con esta bueno color de hipa claramente vamos a dejarla acá con tapita luego vamos a mojar la cucharita después no porque siempre se nos va a ir no sabemos por qué pero bueno 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 tuve un problemita con la cámara pero no hay problema o sea se nos cortó ahí justo estábamos terminando de probar la segunda cerveza mexican y pa está buena tiene un olor ahí una y pa tradicional lo lo que tiene extraño es que es una y pa tradicional pero con gusto a lima como que parecía la anterior es una y pa tradicional con algunos tanninos de limón o de lima cítricos más cítricos que lo común de la y pa que ya es cítrica así que bueno la y pa mexican sí mexican y pa está está buena una cerveza bastante refrescante y cuando terminemos de probar la tercera cerveza vamos a decir con qué podemos marearla esta cerveza bueno ya servimos la melocotón tenemos un problemita ahí se nos cortó se nos quedó sin memoria bueno en fin cosas que nos pasan pero bueno la podemos resolver esta es melocotón durazno la acabo de servir la espuma muy livianita casi que se empezó a disipar la espuma y se fue se le hago un ejemplo más para que vean ¿vieron? muy livianita lo que tiene es un aroma mucho a durazno obviamente un aroma como a a qué a a ¿cómo era la fruta que te dijera ¿sí? a mango a un un olor mucho a mango durazno si el mango durazno si bien son muy parecidos tienen ese aroma muy dulce pero sabor no sabor volvemos a lo que eran anteriores más cítricas bastante cítrica muy buen aroma estaría bueno hacer un mojito con esto un mojito con esta cerveza tarea ideal o un daiquiri daiquiri durazno con esta cerveza tarea buenísimo porque haría un mareaje muy bueno así que ya ahora vamos a decir los mareajes está muy buena para marear con con qué con rabas yo diría que estas la picona y y la ipa estaría bueno marearlo marearlo con rabas estaría ideal por eso y acá está con cítricos o sea puede ser hay unas papas unas leyes que ven leyes de limón serían muy buenas vendrían excelente para esta cerveza la de melocotope bueno la gente de producción ya estuvo probando esta así que ya sabe lo que es le damos a la puntuación la primera que es sería la picona le haría un 3 en sabor un 3 y medio en refrescante la segunda que sería la ipa mexicana o mexican ipa como está puesto acá le haría también 3 en sabor 4 en refrescante bastante refrescante bastante la verdad que te corta el sabor o sea te corta la sed totalmente y bueno esta melocotone melocotone es la que más sabor tiene de las 3 la que más me gustó es la que digamos más aroma tiene sabor está bastante buena bastante cítrica más cítrica de lo común en sí las 3 son bastante cítricas así que es un es bueno es probar porque uno ya sabe cada vez que prueba más cerveza se le amplía mucho el paladar y empieza a entender cuando una cerveza está buena está mala está más o menos puede entender con la diferencia con la que se maneja bueno y por último esta cerveza se va diganle adiós ¡pum! copa limpia bueno estamos acá en la noche de Mendoza ya arrancamos de día terminamos de noche es una excelente noche la verdad que está hermoso para tomar una cerveza y bueno y por último este bonus track que me dio mi novia como ya sabe que yo soy fanático de esto me trajo estas 3 pero me dijo yo sé que no solamente trayendo estas 3 yo iba a quedar bien incomodo aparte del traje esta que es una burrita black burrita black cerveza negra cerveza negra saben que es mi debilidad así que vamos a ver qué tal está vamos a abrirla ahí está qué tal será a ver vamos a ver bueno claramente la espuma esta cerveza todas las primeras 3 estaban entre 4 5 grados que es la digamos es la temperatura ideal para tomarlas y esta está entre 6 y 8 grados también es la temperatura ideal porque es una cerveza más de invierno no son tantos cervezas para refrescar ya lo hemos explicado en los videos anteriores son cervezas para mucho paladear mucho más sabor nada que ver con una refrescante eso ténganlo en cuenta siempre bueno muy buena espuma muy buena costra espuma miren digamos el espesor la cremosidad de la espuma y el color el color de la cerveza negra bien negra un poquito un poquito más clara pero bien oscura se entiende lo que le digo mucho olor a un cappuccino mucha aroma a un cappuccino un café livianito un café fuerte a ver no le he probado todavía hay un café que es con picante es parecido a eso tiene ese olor mmm si tal cual tal cual es lo que es lo que estábamos diciendo tiene tiene la tendencia de estas cervezas ser más cítricas claramente muy cítricas está bueno está bueno que cervezas así haya en el mercado la cerveza negra está buena no es la mejor que he probado pero está buena tiene algo diferente que eso varía muchísimo pero de estas tres la que más me gustó fue la de melocotón por lejos digamos si nos ponemos a competir fue la que más me gustó me gustaba que me sorprendiera más con el sabor pero no fue así bueno gente nos despedimos desde acá de Mendoza haciendo un video bastante natural finalizando con este video sigannos denos like que eso nos ayuda muchísimo pongan un comentario que sea ok que lindo sigan así denos alguna idea nueva para continuar con esto porque dándonos su like suscribiéndose nos ayuda muchísimo si nos siguen en Instagram y Facebook también nos ayuda muchísimo todo esto nos ayuda a continuar con esto que no tenemos ganamos nada simplemente nos gusta probar cerveza y tú al que le guste probar cerveza por favor suscríbase denos like eso lo voy a repetir nos ayuda terriblemente desde ya nos estamos despidiendo bueno desde ya nos estamos despidiendo con este nuevo video vamos a venir con un video nuevo que es una temática buenísima que es saber que cervezas nos gusta más sin saber la etiqueta que tienen Instagram y Facebook vamos a aclarar un poco más la temática a ver que nos dicen le diría muchas gracias y por acá viene Logito y nos vamos chau chau